Ya están llegando tweets, Sergio, y nos preguntan lo siguiente. Jessica dice, Olita, qué amorosa Jessica, dice, la frambuesa aporta con potasio mil cariños desde Valparaíso, muy buen programa. Aporta potasio. Saludos Jessica, muy amorosa, mira qué linda su foto, mira, veraníaca total, sonrisa. Ay, envidia, envidia de la buena. Sí, tiene potasio, tiene potasio. Por lo tanto, al contener potasio, se suman las características y virtudes de este fruto del bosque, que ayuda a relajar los músculos. Es un gran compensador del corazón. El potasio, ¿en qué ayuda el potasio para saber? Porque si tiene potasio, musculatura, hueso. Musculatura, sodio y potasio son los que regulan el agua intracelular y extracelular del organismo, es decir, dentro de la célula y fuera de la célula. Ya. Eso quiere decir que cuando hay una descompensación entre sodio y potasio, hay que equilibrarlo rápidamente porque si no viene el problema de qué, retención de líquidos. Y alguien que sufre de retención de líquidos se transforma en un caldo de cultivo de bacterias y virus dentro del organismo. Cuando hay retención de líquidos. Pero por supuesto, ahí la enfermedad está a la orden del día. Si no se toman medidas precautorias urgentes, porque hay una congestión, hay energía estancada. Es como si tú tuvieses dentro de la casa un barreño de agua por tres meses. Se pone el agua a pudre falta. Es lo mismo. Dentro del organismo pasa idénticamente lo mismo. Tenemos otro que dice lo siguiente. Sigan mandando todas sus consultas. Aquí está Sergio. Aquí estamos. Yo soy muy preguntón, así que yo voy preguntando por ustedes. Dice lo siguiente. Fernanda, estoy embarazada y consumo mucho jugo de frambuesa. Aquí tenemos jugo de frambuesa. Nosotros también. Añadiendo el azúcar, ya que son muy ácidas. No me sirve de nada la salud. Azúcar. Es lo mismo que decías tú antes. Idénticamente lo mismo que decías antes. Lo mismo. A ver, pero lo voy a probar sin azúcar. O sea, este está sin azúcar. Sí. Exacto que está ácida. Está ácida. Pero a ver, concepto. ¿Se puede usar sacarina? Concepto. No, sacarina no porque es un endulzante químico. Estevia. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Uno puede comprar stevia de verdad, que es la de la hoja verde. También hay stevias blancas. Lo único que tienen que mirar con la stevia blanca, por favor, es aprender a leer las etiquetas, que solo lleve 100% stevia. ¿100% stevia? Sí. Y si es blanca, que no brille. Porque cuando brilla, eso lleva añadidos químicos. ¿Cuando brilla? Cuando brilla. Si es blanca solamente, es una stevia natural procesada, pero que no tiene nada más. Entonces puede colocarse la stevia en los jugos y no hay ni un solo problema. O sea, es para endulzar y darse ese gusto de más. Bueno, la pregunta de ella era la siguiente. Hoy día se dice que el azúcar es dañina, ¿cierto? Totalmente. Que brilla en nuestro cuerpo, incluso que alimenta al cáncer, etcétera. Es real, eso es real. Yo sé, yo sé. En el caso de ella está embarazada. Y ella pregunta si acaso puede consumir la frambuesa con azúcar. ¿Quién le recomienda? Que no, que le damos la solución. Incluso yo preferiría que si es que le echase... No es lo ideal, pero antes de que se eche azúcar, preferiría que le echase una mini puntita de miel antes que azúcar. Porque la miel no deja de ser un producto, entre comillas, natural. Cargado en azúcares, pero es natural. Es natural. Entonces, para la mujer embarazada por ningún motivo es frambuesa con azúcar. No, ahora, que haga un esfuerzo, no me gusta la palabra esfuerzo, pero que tenga conciencia... Todo eso, tomar conciencia. Tomar conciencia de que aquí hay un gran contenido, por ejemplo, en vitamina B9, ácido fólico. El ácido fólico sabemos que es imprescindible para la buena formación del feto y para muchas otras cosas. Si ella está en proceso de dar a luz, le está entregando una maravilla a su organismo y al bebé que lleva adentro. Si le echamos azúcar, es como que, ah, ya, estropeamos toda la fiesta. Exactamente. Toda la fiesta. Entonces, es coger un poco de tomar conciencia al respecto y decir, ok, le pongo una cucharadita de miel, pero mi primera opción, por sobre todas las cosas, es la stevia. La primera opción. No primero la miel y después la stevia. ¿Y la acostumbras así? No. Sin nada. Pueden colocarle, o sea, yo en los batidos de la mañana, depende de las combinaciones, por supuesto que le he hecho stevia, para poner ese toque un poco más dulce, porque las hojas verdes y frambuesas, por ejemplo, es ácido y amargo. Entonces le echas el toque dulce y te entras súper, mucho mejor, mucho más amigable y gustoso. Entonces, colocar stevia es una buena opción. La primera. Ok. No vamos a hablar del azúcar, vamos a hablar de la stevia que endulza. O sea, te escucho, o sea, te invito a escuchar un audio, pero muy, muy dulce. Vamos. Vamos. ¿Hace bien el jugo de frambuesas? Ay, qué buena, qué chiquita, qué chaval. Bueno, hace bien el jugo de frambuesas. Es nuestra fan número uno también. ¿Y pronuncia muy bien? Hace muy bien el jugo de frambuesas. Mira, hace muy bien el jugo de frambuesas, enormemente. Y volvemos a remarcar y reivindicar lo que estábamos diciendo antes. Esto, endulzado con un poco de stevia o una cucharadita de miel, lo mínimo, como para darle el toque dulce, a los niños les hacen maravillas en el organismo. ¿Ya? Para el crecimiento, para los huesos, para los ojos, para la vista, para la piel, para la memoria. O sea, les estamos entregando tal cantidad de antioxidantes al organismo que le dicen adiós a las gripes, que le dicen adiós a los resfriados, que le dicen adiós a... O sea, refuerza el sistema inmune también. Por todas partes. Entonces, hay que tomar conciencia de esto. Y para tomar conciencia, porque esa es la idea de nosotros, que tomemos conciencia, ¿cuál es el horario que podemos consumir la frambuesa? O sea, en verdad, el horario de la frambuesa es en la mañana, altamente desintoxicante. ¿Cómo con el desayuno? Si te fijas, como te digo, es medio cítrica o cítrica y sería en la mañana. Pero, ojo, por favor, la pueden consumir a lo largo de todo el día. Donde no la recomiendo, a no ser que fuese como un día es un día, porque va acompañado de algo fresquito o algo ahora en verano, es en la tarde-noche. O sea, de las ocho de la tarde en adelante, mi opinión, no la consumiría. Porque es cítrico, ¿sí? Y la frambuesa también, como tú dices, se puede, después de almuerzo, también es ideal no consumir esta fruta cuando uno come. No, no, no. O sea, nosotros tenemos la mala costumbre de cuando se acaba la comida... Llega el postre. Llega el postre, es cultural, ¿ya? Ahí lo ideal, lo más sano para mantener el cuerpo joven, hermoso y con energía es siempre infusiones. Siempre, siempre. O sea, ¿es antes de almuerzo o una hora después? O entre horas o en el desayuno, pero no después de almorzar o de la cena o del desayuno comer de postre fruta. Porque se crea putrefacción, fermentación de más en el intestino. Y ahí cuando uno se hincha... Ahí viene la hinchazón, ahí vienen los peditos, vienen muchas cosas, vienen muchas cosas.